Habría que armonizar con Europa, ¿no? Y lo decía muy bien antes que efectivamente en Europa solamente Noruega y Suiza mantienen el impuesto de patrimonio. Cuando los demás lo han eliminado por algo será, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que es una excepción ibérica o española y no la que nos quieren vender, ¿no? Yo creo que nos miramos el ombligo, no miramos lo que hacen en Europa. Y bueno, pues a fin de cuentas yo creo que lo que está pasando ahora hay que situarlo en un contexto de año electoral. El año que viene no hay que olvidar, hay elecciones municipales, hay elecciones autonómicas, hay elecciones generales. Y en ninguna de ellas el Partido Socialista o la izquierda en general tiene un buen pronóstico a priori, todo lo contrario, ¿no? A nivel nacional, bueno, pues prácticamente todas las encuestas le dan un patacazo a la izquierda. Confirman ese gobierno de la derecha, salvo el CIS de Tezanos, pero bueno, eso es casi como la excepción que confirma la regla. ¿Contábamos con ellos? ¿Está descontado? Sí, es como si Tezanos dice lo contrario, entonces es que va a pasar lo otro, ¿no? Y bueno, pues han buscado de nuevo el enfrentamiento con Díaz Ayuso, pero yo creo que no aprenden, ¿no? Porque Isabel Díaz Ayuso parece mentira que a estas alturas de la vida no se den cuenta de que donde se crece es precisamente en la confrontación. Donde afianza el voto de los suyos es precisamente en la confrontación con Pedro Sánchez. Y se lo están poniendo en bandeja. Y yo creo que a nivel impositivo aquí en la Comunidad de Madrid habrá a quien le guste más Isabel Díaz Ayuso, a quien le guste menos, a quien crea que todavía se pueden bajar más impuestos, pero yo creo que en líneas generales... Mucho, mucho más. Mucho más, bueno. Pero que en líneas generales, sobre todo cuando uno compara lo que hay en otras comunidades autónomas, y yo creo que los que vivimos en Madrid lo hacemos, porque muchos no somos de aquí, al final decimos, oye, a mí que me dejen como estoy, ¿no? Porque aquí se está muy bien, y bueno, lo escuchábamos a Isabel Díaz Ayuso, es el motor económico de España, aporta el 20% del PIB, líder en creación de empleo. Yo creo que una Comunidad de Madrid con esos datos es incontestable y demuestra que realmente esas bajadas de impuestos funcionan, digan lo que digan electoralmente.